¿Qué pasa con mis premios actuales? En este tutorial podrás conocer cómo tus premios actuales migrarán a la mega sección de premios de tu app Vitality. Ingresa a tu app Vitality. Dentro de la mega sección de premios, presiona. Canjea tus medallas por premios aquí. Recuerda que si tienes vouchers de Juan Paldés o Cinemark acumulados, podrás acceder a ellos a través de la sección Mis Premios. Elige el voucher que deseas redimir. Muestra el código QR al encargado de la tienda y estás listo para redimir tu premio. Ingresa a saludsa.com slash vitality para conocer más sobre cómo usar tu app Vitality.